El 2017 el año que popularizó muchísimo más a los memes es más hasta tengo una carpeta con más memes que metas cumplidas en este año. Pero el año no sólo se resume en los memes como éste, sino también en la enorme cantidad de arte que muchísimos artistas en la música produjeron y sacaron a lo largo de todo este periodo de tiempo. ¡Dale, DJ! Échate un mix ahí bien sabroso. No, DJ, no, por favor. No, pon la otra canción que también fue súper famosa. No, eso no. Creo que tendremos unos pocos problemas para escoger las canciones que en serio fueron buenas en este año. Pero este año no se resume solamente en Despacito. Hay muchísimos álbumes, muchísimas canciones y muchísimos artistas que se destacaron a lo largo de todo esto y nos presentaron obras de arte que popularizaron y que se hicieron, pone, hicieron de todo durante todo este año. Ya he dicho como este año como 50. Así que aquí les traigo los siete álbumes más brutales, más arrechos, apoteósicos, criminales, lacrosos de todo el 2007. Antes de comenzar quisiera explicar exactamente cómo va a ser el procedimiento de análisis o la base de este análisis o de este top. No va a ser un top tipo de que el número 7 es menos arrecho que el número 1 o que el número 1 es más arrecho que el número 2. No. En cambio, he agarrado siete géneros musicales que tendrán aquí en la pantalla que son el indie, el pop, el rock, el k-pop, la electrónica y el hip-hop y la música latina, los cuales destacaremos el álbum más influyente de cada uno de estos estilos musicales. Así que será el mejor álbum pop, el mejor álbum indie, el mejor álbum rock y así sucesivamente. Así que mejor comencemos. Los nominados para el mejor álbum pop son Reputation de Taylor Swift, Divy de Sharon, Dua Lipa de Dua Panza. El ganador es Reputation de Taylor Swift. Vamos a decirlo en claro, vamos a decirlo muy claro, Reputation se merecía este premio. Reputation es el sexto álbum de estudio de la cantante y compositor estadounidense Taylor Swift, lanzado el 10 de noviembre de 2017. Su visión del pop, una que se cuenta con la ayuda de Matt Martich, Shelbach y Jack Antonoff, ayudó sorprendentemente destacar su álbum, graves, espeluznantes, sintetizadores clarísimos, percusiones de trap, coro cyborg se respaldo. Las canciones como Ready For It y Don't Blame Me, son monstruos relucientes que se mantienen unidos por la presencia de Swift en su enorme apogeo. Su interés por el hip-hop y el R&B es más evidente en su voz y su instrumentación, que ha sido despojado de características de expresividad ahora. Su escritura nunca ha sido menos autobiográfica o más dependiente del rendimiento dramático. Para Swift, sumergirse en la cabeza del pop ha significado dejar atrás sus historias como Fearless en el 2008 o Spec Now en el 2010, y confiar más en los fragmentos de imágenes, vidas y detalles. La mujer que construyó una carrera en romances como Love Story y Mine, ahora dirige su mirada al lado más oscuro de la pasión, la obsesión, los celos, la lujuria y la pérdida del control. Este es un tremendo, más que el Repetition, es uno de los álbumes de pop, mejores estructurados, más variados y más dinámicos de todo este año. Así que realmente siento que se merecía este álbum. Los nominados para Mejor Álbum Rock son Harry Styles de Harry Styles, Songs of the Experience U2, y Billions de Queens of the Stone Age. Y el ganador es Billions of Queen of the Stone Age. Billions es el séptimo álbum de estudio de la banda de rock estadounidense Queen of the Stone Age, lanzado el 25 de agosto del 2017. La composición de Billions es igual, sino más, desviada de cualquier cosa de la desconfrida de la banda. Billions trae un toque suave de disco del sonido de la banda, comenzando con la poderosa Feet Do Not Fail Me que activa para pasar por la vibrante de The Way You Do You To Do y Head Like A Haunted House, glamoroso toque de la década de los 70 que se pone aquí con un piso tan fuerte. El ritmo disminuye para la mediativa Fortress y la sigilosa Highway. El destino final de Queens es lo que importa. Billions se reafirma a sí mismo como un álbum exponente del rock, con sus riffs de guitarra ostentosos, sus percusiones rápidas y poderosas, junto con sus líneas de bajo que sirven como guía durante todo el álbum. Sin dudas, el mejor álbum rock tiene. Un enorme exponente de la música rock. Cosa que se ha perdido durante mucho tiempo porque muchas bandas han intentado cambiar su estilo, adaptarse a lo que se escucha ahora y han perdido también un poco de su esencia. No puedo decir algunas bandas... Mucho, como que se me metió una cosa aquí en la garanda. Los nominados para el mejor álbum indie son... Melodrama es el segundo álbum de estudio de la cantante neozelandés Lorde, lanzado el 16 de junio de este año. A los 20 años, el protegido adolescente de Royals elevó en listón, combinando las vistas masivas de la música electrónica junto con la escala humana y hecha a mano en su segundo álbum. La cantante se amplió en una paleta emocional más amplia, musical también, con guitarras y lazos de sintetizadores a través de efectos vocales e instrumentación sencilla. Ella simplemente está llena de euforia en melodrama. ¿Cómo vives con tus remordimientos? ¿Cuántas veces te dejas herir cuando sabes que cada relación eventualmente se vuelve loca? ¿Y cómo evitas que la amargura manche las partes doradas de todas las situaciones? Ella no encuentra las respuestas, pero los muchos y majestuosos momentos del álbum indie le permiten incursionar con la sensación de una dulce rendición ante todo. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Lord! ¡Te lo mereces, marica! ¡Te lo mereces! Este álbum, buenísimo. Que no quiero confundir lo que es el pop con la música de indie porque Lord es un indie, pero es un indie pop. Por eso es que incluye también en la categoría pop, pero no la quería incluir en la categoría indie, 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 indie. Los nominados para el mejor álbum K-pop son, y cuidado aquí, las K-popers y los K-popers. Todos sabemos que este año no fue el mejor para el K-pop. Todos sabemos que las únicas bandas que prosperaron así brutal durante todo este año fueron Twice, BTS y tal vez por ahí metidito Blackpink. Sin embargo, los nominados para el mejor álbum K-pop son, Love Yourself Hair de BTS, The War de EXO y My Voice de Taeyeon. ¡Y el ganador es! Dímelo, dímelo, tú lo sabes, sabes qué, sabes que sí, sabes que sí es. Love Yourself Hair de BTS Love Yourself Hair es la quinta obra extendida del grupo BTS. El álbum fue lanzado el 18 de septiembre de 2017. A lo largo de Love Yourself Hair, BTS reconoce sus apasionados admiradores y los amonesta en broma. Experimenta aún más con la producción electrónica junto con productores internos y productores invitados por igual, y recorre a sus inspiraciones iniciales del hip hop de los 90. El resultado es un álbum temático seguro de sus dos mitades separadas pero musicalmente dispares. Love Yourself Hair administra mejor que la mayoría de sus predecedoras en su distribución de líneas vocales. El, a menudo no escuchado Jim, tiene la oportunidad de brillar, y las pistas utilizan correctamente la voz dulce de algodón de azúcar de él. Junko, como era de esperar, brilla con su consistente trabajo vocal, y la línea de rap hace alarde de sus distintos estilos, desde el estilo rápido de Jim Ho, hasta el juego de palabras bilingüe de Rap Monster y el golpeteo rítmico de Suga. Alternan entre abrazar las tendencias actuales y los estilos sónicos de sus vecinos en la lista de Spotify y iTunes, Beaver, Poof, Harris, y demostrar que siguen siendo los valientes muchachos que valoraron a Los Ángeles para aprender más sobre el hip hop de la costa oeste. BTS se merecía este premio, sin embargo tengo que admitir que BTS, a pesar de que fue una de las bandas que más destacó durante todo este año, y las que más llamó Revuelta porque, wow, este no su debut en Estados Unidos, no es el álbum que más me guste, pero esto no se trata de una opinión personal, recuerda. Los nominados para Mejor Álbum de Música Electrónica son, y prepárate porque aquí es brutal, Funk Wave Bounces Vol. 1 de Calvin Harris, Memories Do Not Open de James Muskurs, Kids In Love de Kaigo, y el ganador es, es, es Calvin Harris. Funk Wave Bounces Vol. 1, o como le quieras decir, es el quinto álbum de estudio del DJ escocés, productor discográfico Calvin Harris, fue lanzado el 30 de julio del 2017, aunque nunca fue un verdadero saco de boxeo, el productor de EDM escocés fue en gran parte famoso por el club, ligeramente vacíos, pero extremadamente pegajosos, produciendo y escribiendo canciones para estrellas del pop como Rihanna, lo que hizo que su pivote para el socialista acciónado con el funk fuera poco probable, pero luego metió a Frank Oceans y amigos en una misma canción juntos, y de repente nos fuimos en las carreteras con esta canción. Funk Wave Bounces fue un álbum diseñado para el verano y cumplió con sus funciones admirablemente, sin embargo, con meses de retrospectiva, es más fácil verlo como una pieza de clasicismo pop, que toma riesgos enormes en su alineación estrellada. Es difícil imaginar a mucha gente reuniendo un álbum como este, solo Harris lo ha hecho funcionar bien, lo cual le ha dado un listón enorme, subiendo una enorme característica de la música electrónica, con enormes canciones variadas y un dinámismo increíble. No tengo mucho que decir que Calvin Harris, pero yo te puedo decir una cosa, una cosa de tu a tu, de mi a you, de muy personal. Si Taylor Swift pudo superar a Calvin Harris, tú puedes superar ese carajo, te lo juro. Los nominados para el mejor álbum de música, la INA, son Osuna, no mentira, mentira, El Dorado de Shakira, Golden de Romeo Santos y Fame de Maluma. Y el ganador es, como era de esperarse, Shakira, Shakira con El Dorado. El Dorado es el undécimo álbum de estudio de la cantante colombiana Shakira, lanzado el 26 de mayo del 2017. El álbum se canta principalmente en español, con tres canciones cantadas en inglés. Abren nuevos caminos para este icono global, este álbum. El Dorado y la mitad inferior del tracklist están llenas de colaboraciones previamente publicadas con Carlos Vives, como La Bicicleta, Prince Royce, Deja Vu y Black M, como Come Omoy. También con Magic, la banda canadiense. La Bicicleta, donde usa instrumentos locales y sorprendentemente la primera vez que Shakira ha colaborado con otro vocalista colombiano, ella muestra más compatriotas aquí, como Maluma, haciendo duetos en dos canciones, doblemente el zapateo electrónico de chantaje también, el cual otro single muy vendido. Un par de canciones parecen obligaciones contractuales, particularmente el apático perro fiel que presenta con Nicky Jam, pero el enfoque hispano del álbum le permite a las estrellas divertirse en lugar de seguir las tendencias de las listas norteamericanas. Sea cual sea el idioma, sus éxitos no van a mentir. En el álbum se une esfuerzo refinado, El Dorado es una mezcla de diferentes elementos musicales. Shakira canaliza el pasado para los viejos fanáticos y explora el pasaje actual para los nuevos fanáticos. No es un álbum claro de regreso, pero El Dorado inteligentemente aprovecha la versatilidad de la superestrella dorada en la música latina. Sin duda, Shakira es uno de los exponentes y artistas latinos más influyentes a nivel mundial. No se le puede quitar que la calidad de este álbum ha sido 10 de 10, ha sido A-A-Triple-A-A-Kill. Seguimos con los nominados para Mejor Álbum de Hip Hop. Este va a ser peludo, pero los nominados son... Damn de Kendrick Lamar. Flower Boy de Tyler the Creator. Y Kulture de Amigos. Muchos me van a preguntar por qué no puse a... Revival de Eminem. Después hablaremos seriamente de Revival de Eminem. Y el ganador es... Adivinen, adivinen, adivinen. Damn de Kendrick Lamar. Damn, el cuarto álbum de estudio del rapero estadounidense Kendrick Lamar, fue lanzado el 14 de abril de 2017. Damn es ampliamente atractivo. El registro es extenso y es un álbum radio-friendly, lo cual tus hijos pueden poder escuchar sin ningún problema. Sagrado y secular, lleno de evocadores escenarios y riesgos. Las ideas más complejas de Kendrick se reducen sin perder impacto, reflexionadas en su narración más deligible aún. La escritura se convierte en que cada canción de Damn, donde Teuteronimo y las maldiciones de la desobediencia, informan meditaciones paranoicas y debates filosóficos. El rapero, The Compton, explora hacia adentro, presentando todo tipo de preguntas importantes sobre el destino y la responsabilidad, la motivación ética y la equivalencia moral. Pero él mantiene la conversación a nivel del suelo, dando latigazos y confesiones. El rap es hábil, inteligente, densamente alusivo, una exhibición del virtuosismo con un llamado más elevado. A lo largo de todo, la guerra interna de Kendrick continúa, mientras se atreve a exponer realidades sombrías mientras cuestiona su lugar en ellas y en el otro mundo. Se pregunta en voz alta cómo ser un buen samaritano, un buen rapero y un salvador. Cómo saborear tanto los placeres de la carne como los frutos del espíritu. Y ahí con ustedes, los mejores álbumes del año del 2017. Muchísimas gracias por ver este video, dale like si te ha gustado, suscríbete para más videos como este. No olvides dejarme en los comentarios qué opinas y qué tipo de álbumes debí poner, qué tipo de categorías me faltaron. ¿Cuáles álbumes me faltaron? ¿Estás de acuerdo o no? ¿Estás de acuerdo o no con los álbumes que yo hice? Tu opinión es importante para este canal. También sígueme en mi Twitter, que mi Twitter va a ser muy importante. Y mi Instagram, bueno la misma mierda, van a ser muy importantes para la hora de comunicarnos y a partir de ahora voy a empezar a mandar saludos. Entonces, voy a hacer un tweet y el que tenga mar. Bueno, los que retweeten, así voy a empezar a mandar saludos. Va a ser una modalidad muy sencilla. Después de este video, voy a hacer un video totalmente personal con los álbumes que más me influenciaron a lo largo de este año. Así que se los dejaré aquí también. Así que, feliz 2018. Bye bye bye. ¡Gracias!